Ya estamos en la mejor época del año, que es oficialmente la época navideña, no me importa si ustedes empiezan navidad después, no me importa. Yo ya declaré la época navideña desde el 3 de noviembre, y eso que antes me gustaba tanto la navidad, cuando recién me mudé a CDMX, entonces ya vivía sola y podía hacer lo que yo quería, y como que tenía muchas ganas de adornar, entonces comenzaba la navidad desde octubre. Pero ahora sí, ya me gusta el Halloween, antes no me gustaba porque no celebraba en mi casa. Igual como que en CDMX celebran muchísimo todo, entonces bueno, en general siento que ahorita con la pospandemia todo el mundo celebra todo, pero poco a poco me empezó a gustar el Halloween, creo que la primera vez que me disfracé fue apenas en el 2019, entonces es muy reciente mi amor por el Halloween, y bueno, la cosa es que ya respetamos que Halloween pase, y el Día de Muertos también, antes tampoco me importaba mucho el Día de Muertos porque no tenía muertos a quien ponerle ofrenda, pero pues ahora sí, entonces sí respeto, de hecho el otro día puse la ofrenda un poco tarde y estaba como mucha ansiedad, y dije no, van a venir, van a decir no ma, que mala onda, no nos pusiste nada, pero no, sí, todo se pudo, pero bueno, la cosa es que, me duró como una semana los adornos, ay, se ven tan bonitos, igual les voy a dejar un ratito más, pero lo que vamos a hacer es limpiar mi cuarto, quiero guardar estos tubos porque, pues les cuento, no pasa nada, Temo volvió a colaborar conmigo para TikTok e Instagram y así, y entonces me dieron a escoger entre varios productos, entre esos productos no había nada divertido, o sea, había, o sea, sí hay cosas divertidas, pero nada, como que yo dijera, lo necesito, entonces me tardé mucho escogiendo, pero en una de esas se encuentra un árbol de Navidad de 1.80, o sea, el árbol de Navidad va a estar como por acá, y no estoy segura de poder ponerlo en la sala, por mil cosas, entonces estoy pensando que tal vez voy a tener que estar aquí, y de paso va con una idea que tengo de hacer videos en formato corto, o sea, TikTok real, short, para Vlogmas, o sea, voy a hacer mis Vlogmas normales, pero tengo ganas de hacer como un reto, como ahorita mi semana de Idols, siento que es como algo divertido, pero no sé muy bien de qué, pero me gustaría tener como esta pared para hacerlo con mi árbol de Navidad. Veamos si nos lo mandan, porque luego sí, como que eligen, supongo, o a lo mejor es como por disponibilidad, que te mandan o no te mandan, y ahorita quedo demandado en la página de productos para escoger para las campañas de Navidad, pero todavía era octubre cuando me lo mandaron, entonces pude escoger cosas muy increíbles, casi siempre cuando me la mandan ya quedan cosas bien aquí, pero bueno, estoy feliz. Entonces por eso vamos a intentar recoger esto, esta silla se queda porque aún no sé si esta silla sigue aguantando más, pero quitando eso siento que va a haber mucho espacio, también quiero quitar mis adornos de la vida diaria, o sea, es que siento que en la vida diaria poner a Itzy está cool, pero cuando tienes adornos de Navidad no estoy segura, entonces quiero quitar Itzy, tal vez lo de Blackpink, de aquí estas fotos sí se quedan, pero de aquí también quitar mi sección de libros, igual voy a dejar este, se lo compré a mi sobrina, para cuando tenga 7 años, y es que es un libro en inglés de Elf, me costó 50 pesos en un moda telas, que randommente tenía artículos de Navidad de TJ Maxx, ¿por qué? yo no sé, pero había varias cosas como meh, y vi el libro y dije como un libro en inglés de Navidad, pastadora, 50 pesos es una ganga, entonces como que este podría ser un buen adorno, pero los demás libros coreanos yo creo que se guardan, igual con los álbumes de Billy y de Itzy, entonces eso es lo que estaríamos haciendo en este video, vamos a reorganizar todo, también supongo que, es que no he vendido mucho para enviar, entonces también tengo muchas cajitas aquí, y no sé si conservarlas o tirarlas, porque pues no he enviado nada, ¿qué más tengo aquí? yo creo que, pues va a estar difícil escombrar todo, porque, son cosas que sí ocupo, pero pienso por ejemplo, en estos días no creo usar la chamarra cake, entonces yo creo que toda la ropa por el estilo, que pienso que no voy a usar, o que no he usado últimamente, la voy a guardar, ya si para la limpieza de año nuevo, pienso como no, pues ya ni me gusta, ya tiramos, regalamos, vendemos y todas esas cosas, pero por ahora, pienso que es una buena idea, solo esconder todo, y pues nada, acompáñenme a empezar, esta es la situación de mi cuarto, les digo que probablemente deje los adornos de Halloween, y solo me preocupé por recoger lo demás, y ya cuando vayamos a adornar de Navidad, que eso sí, lo voy a hacer, como por el 20 de Noviembre, entonces ya recogemos lo de Halloween, ok, vamos a empezar, sigo teniendo ropa limpia, ahí, aquí es como lo que tenía en la sillita, y, ay mira, ahí tengo mi, mi cubeta de Taylor Swift, entonces, vamos a empezar, estoy, estoy, estoy como de que no, nadie, solo buen día, tengo esta gran maleta, de una obra de teatro, que hice, ah, como sabría, así, pero, ya definitivamente, esa obra de teatro no va a suceder, así que, wow, pues nada, voy a ver como, creo que voy a guardar las tablas hasta abajo, porque aún no me siento capaz de tirar nada, aunque ya pasaron cinco, no, cuatro años, se lo creo, bueno, claro, me quito como varios centímetros de espacio, pero ya no, es una gran obra, la suerte que lo abrí, dije como, dude, una gran idea, poco dinero, poco tiempo, pero una gran idea, sí, no olvides sacar, mi, sol y jalea otoño, aquí voy a hacer espacio en el closet, así que voy a guardar todas las chamarras, aquí arriba, y aquí arriba, ¿qué? de las camarras, la nuestra, como, y, gracias, y, y, Ya es la hora en la que dices por qué hice esto Así Miren aquí tengo una bolsa de ropa que casi no uso Voy a meterle más ropa aquí Y luego vemos En año nuevo vemos Aquí está todo lo que estaba en el tubo Miren así va esto Estos son los pantalones mezclilla que hace mucho tiempo les enseñé Que ya no me quedan, ya están rotos Y que iba a ser con ellos algo divertido Y sí he hecho cosas divertidas como calentadores Pero aún así tengo muchos Miren encontré la comija de navidad Te la voy a dejar aquí afuera Todo eso es mi ropa Aún estoy buscando cosas que no voy a usar Para guardarlas Y de ahí empezamos a acomodar todo Ya no, o sea no es tanto Si lo piensan bien, ¿saben? Ha sido peor Entonces Sí Estoy cansada Ayer me desvelé Bueno entregamos la tarea Bueno de hecho me desvelé un día antes No la terminé Me desperté a las 4 a hacerla No la terminé Y ya me desvelé hasta las 2 y la entregué Me desvelé a la tarea Me desvelé a la tarea Me desvelé a la tarea Voy a echar mi ropa sucia a la lavadora de una vez Para la mañana despertarme a tender Es del pulgoso de Brutus No está pulgoso Ahí está biche Vi meter zapatos que no uso Aquí Ese hack me lo enseñó a mi mamá Es que una vez Cuando recibe Mude creo No tenía donde guardar las cosas Y me dijo pues mételas ahí Y dije Ah que buen hack Porque además Evita que acumules mucha ropa sucia Porque pues Ocupa mucho espacio Entonces Eso haré Me elegía Me derroto Miren Colgué bolsas ahí Provisionalmente O sea para hoy En lo que Veo que voy a hacer De verdad estoy falleciendo Pero bueno Ya nada más Voy a echar esta ropa Guardar los zapatos Y a dormir A dormir Porque mañana Tenemos muchas cosas que hacer Ya pasaron dos días Tengo todo mi tirado Yo no iba a bailar Esa canción me recuerda El concierto de Taylor Swift Yo no iba a bailar Yo no iba a bailar Si ocurre Tengo un comentario De called Yo no i H Doctor Yo no iba a bailar Sors CD Problemas Hoy es el día 3 Empezamos en el sábado Pero el domingo tuve ensayo con mis amigas Y después Un changuito aprestoso Vino a dormir Comenzamos en el sábado pero el domingo me fui a bailar Y después fuimos a comer y a explorar Y después llegué bien cansada y me dormí Luego ayer fue el lunes y me morí O sea llegué, medio escombré mi ropa y me morí Y ahorita vean esto Ya es casi la medianoche Y ya también estoy falleciendo Pero ayer agarré una de estas Y metí mi ropa interior Toda mi ropa interior cabe aquí Y fue una maravilla porque siento que las bolsas que usaba Ven que uso bolsas como Ziploc Pero son de Son de unas bolsitas que me mandaron Y también tengo bolsas de temo Que es donde guardé la ropa Para guardarla en maletas y así Ropa que no estoy usando ¿no? Pero bueno De ese estilo como simple Con su cierre Ocupaba mucho espacio Era mucho volumen Pero aquí alcanzaron todas perfectas La cosa es que originalmente había comprado Una de estas cajas Para agarrar todo lo que no va en el escritorio Pero no tiene otro lugar Por ejemplo Que tenemos ahí Algodón Tenemos Mi memoria USB O sea como cosas por el estilo Tenemos unas hojas y estampitas Tengo ¿Qué más hay ahí? Como seguritos O sea como que no tienen un lugar tal cual Pero son cosas necesarias Y no las puedo tirar Solo no tengo un cajón Porque en mi escritorio Solo tenemos esta sección Y aquí tengo Atrás como herramientas Aquí tengo mis perfumes Y abajo tengo un cajoncito Pero ahí hay igual cosas varias Y ya eso es todo lo que tengo Entonces si han visto Porque luego ustedes son Exigentes conmigo Nada todo el mundo Pero algunas personas Que me dicen Como tienes muchas cosas Son horribles He visto Que mucha gente tiene como Cajones aquí a lo largo De sus escritorios O de sus tocadores Y ahí puede guardar todo Pero yo no Entonces por eso me compré esta cajita Pienso ponerla como por acá O sea como que Acomodar todo chido Poner la cajita Con todas las cosas varias Por ejemplo Este mouse Si sirve Pero no lo estoy usando ahorita ¿Y dónde lo guardo? Entonces todas esas cositas Las voy a guardar ahorita Esto es tinte Me quedan Me quedan dos botes de tinta fantasía Uno morado y uno rosa Es que ¿Por qué los tiraría? Si una de estas Se me antoja pintarme Un mechón o algo Entonces por eso Me los quedé Y también supongo Que los voy a guardar acá Entonces sí Vamos a guardar cosas acá Yo tope a mi venito Porque él es friolento Y a Brutito no Porque no es tan friolento Pero ahorita también lo tapamos Me voy a bañar de una vez Pero bueno Pero vamos a hacer esto ¿Ok? Dios Ustedes no entienden Lo guapo que es este perro Me encanta que tiene Una manchita blanca Ay Jesús Jesús Conoció a mis amigas el domingo Y pasó una por una A que lo besaran Y lo abrazaran De verdad es un perro muy amoroso Excepto con los señores Porque los muerde Y excepto conmigo Cuando está enojado Porque me muerde Bueno no solo me mordió El día que tembló Porque vio a su enemigo mortal Así es su arch enemigo número uno El vecino Y se enojó Y me mordió a mí Pero Es muy hermosa Fue muy educado con mis amigas Y dejó abrazar Y besar Y estaba besando un montón a Mariana Y yo oye ya cálmate En sus patitas En sus patitas Bueno ya también Fiste brutos Porque si no se va a sentir triste En sus patitas En teoría, la parte de arriba de la escritura debería estar así Bueno, falta agregar las canastitas Pero ya sí lo voy a dejar y todo lo que no quepa Ahorita veo dónde lo meto Ay, ya me cansé y apenas estoy comenzando Así es raro tener mi cuarto a la mitad toda la semana Porque hoy ya es sábado otra vez Y no sé dónde voy a guardar todas estas cosas Hasta tengo un árbol de Navidad que me llegó ya Ya estoy en espíritu navideño, por cierto Yo muevo cosas y se olvidaba que estoy grabando Me gusta mucho esta época del año porque el cuarto se ilumina así O sea, me gusta más cuando la luz me da a este lado Porque para grabar me queda mejor Pero me gusta cuando se ilumina así, se ilumina todo bonito Ven que quité cosas en mi escritorio para limpiarlo Bueno, todo lo he hecho ya Y aquí estoy quitando la torre de libros que tenía acá Porque pensaba arrimar el escritorio y hacer una torre de libros allá al fondo A ver si funciona Tengo en la mente hacer la torre de libros para quitar esta torre de libros Pasar todo esto por acá Recórrelo un poco Y aquí hacer una torre de lo que tengo aquí Porque esa bolsa es de mi mamá Entonces la tengo que devolver Y meterlo como... O sea, cada chaleco y suéter que voy a vender está en su propia bolsa Pero pensaba como meterlo en otra bolsa Como las de Temu Y ahí ponerlos Entonces, o sea, no pasa nada Se sucia la bolsa Pero adentro tienen otra bolsa Y adentro están los chalecos No sé si se vea bien así Pero pienso que así ya puede quedar como toda esta sección de emprendimiento Entonces por eso quitar los libros Y según yo recuerdo que se vean chidos los libros Cuando estaban como en una torre muy larga Pero a ver si funciona Porque igual ahí tengo una torre de libros ¿Saben? Entonces más bien pensaba pues unificarla Y ya que quede solo una Y pues, por eso estoy escombrando Según estos libros los iba a vender Pero no los he vendido Pero miren, está súper sucio todo Entonces es lo que estoy limpiando Ya todavía tengo muchas cosas Que tampoco deben estar ahí Estos son de una colaboración Creo que hice al principio del año Y pensaba guardar las cajas para reusarlas Pero creo que no se va a dar nada Porque ya puse un video para ver mientras limpio ¿Por qué? ¿Por qué se cayó todo? ¿Se acuerdan la cajita que tenía ahí abajo? Abajo de todo esto Estaba mojada Entonces estaba llena de moho Fue horrible Ya ni grabé Es que el moho no me gusta Me da miedo Me da asco Y mejor lo tiro toda la basura Pero voy a volver a aplicarla de una cajita Voy a agarrar esta cajita que le mandaron Voy a rellenarla Voy a forrarla Y voy a ponerla como base encima Voy a poner Y voy a usarlo de Como mesa Para poner los libros ahí encima Entonces ya está empezando Miren ya lo logré Le desatornille esta parte De este lado Para que no vaya a pegar Pero creo que voy a ponerla un poquito más alta Y ya pongo mi mesa Y voy a ponerla hasta abajo Pero se veía raro Entonces mejor Hacemos la torre más alta Y luego lo ponemos aquí A ver si queda Como la mesa que estoy planeando Ya me cansé Creo que tenía mucho que no Limpiaba mi cuarto O moví mis cosas Tanto Tengo mucho tiradero En la cama En el escritorio que ya había limpiado Pero bueno Al menos quedó bien mi mesa Librero Aquí también no sé qué poner Había libros Y ahora estoy como O sea Tengo muchas cosas que poner Solo no sé cómo ponerlas Y ya solo me sentí a ver videos como Arreglé unas cosas acá Porque puse como esta lámpara aquí Bajé los audífonos Este lo moví para acá Y siento que quedó una esquina Shida Y ahora solo falta quitar esto Ya no quiero mamá Creo que voy a quitar los hornos De Halloween Eso es rápido Y solo lo voy a ir en esta bolsa Miren me quedara coger mis tickets Y cositas varias Y así una bici Y una báscula Y la ropa de mi mamá Y bueno Ya no tanto Y aquí se ve Más ordenado Siento que se ve muy lleno Porque pasé mi ropa sucia para allá Y se ve como ¡Uah! Mucho Pero ¡Tada! Está casi vacío Así que si cabe perfectamente Mirá el de navidad Ahí ¡Uah! Aún me falta quitar estas cosas de aquí Y esas de ahí Pero no sé dónde ponerlas Porque provisionalmente también colgué cosas aquí Pero pues no van a ir aquí No sé qué hacer ¿Por qué tengo tantas bolsas? Tal vez Debería guardar todas en una mochila, ¿no? Y dejar la mochila afuera Y así ya no me preocupo Esa es una buena idea Yo creo que puede ser eso Antes me acuerdo que tenía colgadas unas bolsas aquí Yo creo que estas gruesas Bueno, que son como duras Que no se pueden doblar Las voy a colgar Oh, 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 oh